El Parque Tecnológico de la Salud cuenta, además de con un centenar de empresas y el hospital, con la mayor zona verde de la ciudad de Granada. Un parque que ya es el más grande de toda la ciudad, que cuenta con 80.000 metros de zonas jardinadas, 4.000 árboles y la dotación de no solo recorridos, estamos hablando prácticamente de 3 kilómetros del sendero. Yo creo que en tiempo récord no solo se ha actuado por parte de la Agencia IDEA, de la propia Dirección Gerencia del Parque Tecnológico, sino también por el propio ayuntamiento, para desarrollar y construir lo que va a ser lo que es ya el Gran Pulmón Verde de la ciudad. Este Gran Pulmón supone una mejora medioambiental para la ciudad y cuenta con una zona peatonal, fuentes para beber agua y plantas como alcornoques, incos, almeces, cipreses o plátanos de sombra para el disfrute de sus visitantes. Estoy hablando de la calidad de vida y también incluso cuando las plantas estén, los árboles, prácticamente mil árboles de alto porte estén crecidos, van a suponer también una pantalla acústica respecto de la Ronda Sur y la autovía, especialmente para toda la zona del Feidi. En este momento es cuando en el crecimiento de los árboles más CO2 absorbe el arbolado que hay aquí, con lo cual vamos a tener unos años en los que la huella de carbono de Granada, pues esperemos que también salga a beneficiar en el sentido de esa idea de ciudad verde que el alcalde estaba transmitiendo. Según ha explicado el alcalde de Granada, esta infraestructura, que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros, se mantendrá y gestionará por el ayuntamiento gracias a un acuerdo aprobado entre las empresas del PTS y el consistorio. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha presentado este proyecto vinculado a los fondos EDUSI con el que se quiere revitalizar el barrio del Boquerón y el entorno de San Juan de Dios, una demanda de los vecinos que en los últimos años pedían más seguridad e iluminación en sus calles. En el caso del barrio del Boquerón, el proyecto contará con una inversión de casi 900.000 euros. El barrio del Boquerón y la Gran Vía, las calles Aranda, Zacaya, Los Santos, Navarrete, Tinajilla, que se van a proyectar con rodadas de aglomerado asfáltico. Luego, en viales de tránsito que tienen un tránsito moderado, habrá una plataforma viaria única, el pavimento de solería hidráulica con cenefa de mármol blanco y dando prioridad al tráfico peatonal. Vamos a hacer mejoras en redes de saneamiento y abastecimiento, con lo cual también evitamos que en el futuro estas calles se vean de nuevo levantadas porque haya cualquier tipo de problema por algún tipo de suministro con las empresas suministradoras. Sobre la mejora del alumbrado público en San Juan de Dios, el proyecto cambiará las farolas actuales a tecnología LED con una inversión de 128.000 euros. Lo que vamos a hacer es sustituir estas farolas por el alumbrado público, lo pondremos con tecnología LED y lo haremos de tal manera que no tengamos el problema que ahora mismo existe de escasa iluminación. No porque no haya iluminación, sino porque al final el arbolado es el que está tapando la iluminación. El proyecto estará terminado en marzo y lo podremos enviar a contratación también para que en el segundo semestre del año 2019 se pueda intervenir. El proyecto también prevé la mejora del alumbrado ornamental de la catedral, interviniendo en la fachada principal y en la que da a la calle de la cárcel. El Ayuntamiento de la Capital ha entregado los premios de dignidad con los que reconoce la labor social desarrollada por instituciones, entidades sociales y profesionales de la intervención social en defensa de la dignidad humana y la protección de las personas más vulnerables. El acto de entrega se ha desarrollado en el Cuarto Real de Santo Domingo. El Ayuntamiento de Granada pretende hacer visible lo invisible, ese trabajo que se hace con la justicia social por bandera, por parte de profesionales comprometidos que buscáis y que buscamos hacer de esto un mundo mejor y sobre todo vuestro trabajo. Entre los premiados se encuentran la Federación Andalucía Acoge en su modalidad de territorios, la presidenta de Calor y Café, Ana Sánchez Montoro, en la categoría Tercer Sector y la responsable de los equipos de tratamiento familiar del Ayuntamiento de Granada, Concha Moliner, dentro de reconocimiento otorgado a profesionales de los servicios sociales. Redistribuir la riqueza, compensar desigualdades, invertir en ayudar a las personas y colectivos más desfavorecidos, no es un ejercicio de bondad ni de altruismo de unos para con otros, es un ejercicio de justicia. Deciros que cada día cuando abrimos nuestras puertas ponemos nuestro corazón en conseguir que este sector de la sociedad tan desfavorecida como son las personas sin hogar, sin recursos, alcance la dignidad. Por construir una sociedad plural e inclusiva en que todas las personas que están llegando a nuestra sociedad, en este caso Andalucía y Granada, formen parte de nuestra sociedad. A su vez se ha otorgado a título póstumo una mención especial a Isabel Atienda Cabezas, fallecida recientemente, por su participación activa en el diseño del nuevo plan municipal para la erradicación del sin hogarismo, situación que sufrió y que consiguió superar junto a su pareja María del Carmen Román Benítez. Solo decir que el premio este es para ella, que está arriba. Gracias. Con el gesto, Mari Carmen, Isabel, luchadora en la calle, literalmente. Luchadora que si no fuera por las sonrisas que os acompañan día a día, no podíais lanzar un grito. El que lo hacía Isabel todos los días, que se sale, se lucha. Y ella quizá nos ha dejado para decir a través de Mari Carmen que hay que seguir luchando. Los premios que tienen lugar por segundo año consecutivo se han entregado coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Justicia Social. El programa Habitat Housing First que el Ayuntamiento puso en marcha en 2017 con la colaboración de RAIS Fundación y la Asociación Provivienda ha permitido la localización de 10 viviendas a las que desde el mes de julio se han ido incorporando las personas sin hogar seleccionadas. Son 10 viviendas en la ciudad de Granada, viviendas que estén dispersas, que están dispersas porque ya las tenemos alquiladas, que están dispersas por toda la ciudad y que además no conocemos, no son públicas, están donde estén. Los vecinos no tienen por qué saber que ahí se está llevando a cabo un programa, simplemente es una persona que ha entrado a vivir en su vivienda, en la que a partir de ahora será su vivienda. Se ha hecho, por recordaros, un sondeo entre las personas sin hogar que han sido derivadas de diferentes entidades o dispositivos de esta ciudad y de forma aleatoria quienes cumplían los requisitos, que eran 42 personas, pues se han elegido a estas 10 personas. La idea del Ayuntamiento es que este proyecto coexista con los modelos tradicionales existentes en la ciudad como albergues o casas de acogida. Así lo ha explicado la edil de Derechos Sociales, Yemima Sánchez, que ha puntualizado que las personas seleccionadas adquieren compromisos de recibir una visita semanal por parte del equipo de apoyo y, en caso de contar con ingresos, aportar el 30% al programa que pretende dar una respuesta definitiva al sin hogarismo, que en nuestra ciudad afecta a 180 personas, según Sánchez. El prestigioso economista Santiago Carbo ha presentado su dimisión irrevocable como presidente del Consejo Social de Granada. Alega en su renuncia a motivos personales, pero no deja pasar por alto varias circunstancias que destaca como deficiencias importantes del Consejo Social, como son, asegura, las disputas partidistas y la falta de recursos. Sobre la dimisión del presidente del Consejo Social, Cuenca ha señalado directamente a los grupos municipales, mostrándolo como una víctima más del linchamiento político. Y es que cada vez que hay una iniciativa, una propuesta, un órgano de funcionamiento, alguien como Santi que viene a aportar ideas, propuestas para esta ciudad, pues se encuentra con el pim pam pum permanente de los grupos de la oposición. Ante estas palabras del alcalde de Granada, Ciudadanos ha valorado la dimisión del presidente del Consejo Social, remarcando este hecho dentro de una crisis institucional en su intervención. Olivares ha negado la crispación a la que se refirió el alcalde. Luego Carbó muestra su satisfacción, una de ellas. Le puedo leer otra acta donde el alcalde toma la palabra para felicitar a todos y le recuerda que a partir de ahora han asumido el reto de ser la luz permanente. Pues este es el pim pam pum que ha existido real en el Consejo Social. Carbó, que fue nombrado presidente de este órgano en abril de 2017, escribió en su carta de renuncia que el Consejo Social debería ser un lugar de encuentro y no de enfrentamiento, por lo que lamenta que desde su llegada pudo comprobar que seguían produciéndose disputas partidistas en torno al mismo. El concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Granada, Rafael Caracuel, ha lamentado que el gobierno socialista de Granada continúe sin poner en marcha una zona de ocio y deporte para los jóvenes en el espacio de ocio de Arabial, lugar donde se ubicaba el popular botellódromo. Caracuel ha recordado que el alcalde anunció en diciembre que la puesta en funcionamiento de este espacio de ocio con fines deportivos para los más jóvenes de la ciudad y va a estar en marcha a finales de enero, principios de febrero de 2019 y que a día de hoy no hay más que un espacio blanqueado en el que se han remarcado las líneas deportivas. A día de hoy lo único que vemos que ha dado es un blanqueo y los jóvenes de Granada no estamos para blanqueo, que nos pinten los bancos de blanco no es lo que queremos. Lo que queremos es que se nos ofrezcan actividades de ocio saludable, actividades, como decíamos, deportivas, culturales, que tengan una finalidad para dinamizar, para atender el entretenimiento de forma saludable, como decíamos, de los jóvenes de la ciudad y no lo que está aburriendo. Ayer mismo por la tarde en las redes sociales, en el Twitter, veíamos como vecinos, concretamente la calle San Juan de Dios, se estaban quejando de que a las siete y media se estaba realizando en las calles de allí botellones. Francisco Cuenca ha salido al paso de estas acusaciones, anunciando que en breve darán a conocer las diferentes actividades que se van a desarrollar en esta zona. También se ha mostrado sorprendido por estas acusaciones, ya que ha recordado que fue el grupo del PP quien propició con el uso de este espacio que Granada fuera conocida como la ciudad del botellón. El grupo municipal de Ciudadanos quiere que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, convoque la Junta de Portavoces de los grupos políticos municipales para realizarles una propuesta de transformación de la zona norte de la ciudad. Se trata de acondicionar pistas deportivas polivalentes en el recinto ferial cuando no se celebre el corpus, al menor coste posible, pero buscando su viabilidad. Que los niños, los chavales que están en la zona norte puedan tener unas instalaciones abiertas en las que puedan jugar y disfrutar del deporte, pero a su vez en el que se elaboren unos torneos donde la televisión municipal asista, donde los medios de comunicación asistan y en el que solo podrán participar los torneos aquellos niños que no hayan tenido sentismo escolar durante el trimestre. Dicimos trimestre, si dice en el trimestre o si se acuerda que sea anual, pues anual. De manera que fomentemos dentro de la zona norte, a través del deporte, que nuestros hijos, que nuestros menores, que nuestros hijos de la zona norte, pues no dejen de ir al colegio. Olivares ha solicitado que los grupos municipales aporten sus iniciativas y que junto a ellos la propuesta se estudie y se trabaje. Y después, al final del año, al mejor expediente escolar y de ese torneo al más deportivo, por inculcar también los valores de deportividad, la educación, el respeto, las normas dentro del deporte, a esos dos expedientes, pues pasaran un día o bien con el equipo de baloncesto, un día completo de entrenamiento, de partido, y también con el Fútbol Club de Granada llegar a un acuerdo para que un día completo y de esa manera pues incentivar tanto la formación, la educación y sobre todo transformar una zona que necesita de medidas. También ha afirmado que se trata de una propuesta de transformación real de la zona norte, siendo una medida tangible y que en caso de que no se convoque la Junta de Portavoces, la presentará en una moción. Considera que podría servir para realizar mejoras en un recinto al que se le daría uso, pues está abandonado salvo en periodo ferial. Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaba el estudio de detalle que posibilitó la instalación de restaurantes en el pabellón Mulacén, Vamos Granada ha calificado de inexplicable el recurso del equipo de gobierno en contra de lo que consideran una sentencia que defiende el interés público. Están cediendo a un chantaje, están colocando al ayuntamiento en una situación de clara indefensión y de debilidad y están dando por buena la actuación de la anterior corporación que hizo a la ciudad perder una superficie de equipamiento deportivo, algo de lo que no estamos precisamente sobrados en Granada. Tendría que ser el ayuntamiento quien estuviera reclamando daños y perjuicios al promotor y a sus cómplices en el anterior gobierno por el incumplimiento de un contrato de concesión y la merma de equipamientos que hemos sufrido. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el ayuntamiento de la capital, Francisco Puentedura, también ha mostrado su sorpresa por estas actuaciones del equipo de gobierno. Recuerdo que durante tres años hemos pedido por parte de nuestro grupo municipal una auditoría sobre los expedientes urbanísticos que están investigados tanto en el caso Serrayo como en la operación Nazarí. ¿Para qué? Para en primer lugar restituir la legalidad urbanística, pero en segundo lugar, que es mucho más importante, para que el ayuntamiento actúe contra la trama de corrupción, contra los responsables de esa trama de corrupción. La Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada ha denunciado la situación que están viviendo los vecinos y familias de la zona norte de Granada por los cortes de luz que se producen en el distrito. Han comentado que la mayoría de las familias tiene sus contratos regularizados pagando por el servicio que tienen que recibir. Porque están en una situación donde cosas tan básicas como calentar la comida a los hijos no las pueden hacer. Estamos hablando también de que hay familias, hay personas que disponen de aparatos médicos que funcionan con luz eléctrica y no pueden conectar estos aparatos eléctricos poniendo en un grave riesgo su salud. Estamos también hablando de que no pueden poner lavadoras, de que no pueden asearse. Una situación que llamamos de emergencia social, lo podríamos llamarla incluso de crisis humanitaria. Y esto lo que viene a demostrar es que en la zona norte España es un estado fallido. Fernández ha expuesto las dificultades que tienen los profesionales del Centro Municipal de Servicios Sociales de la zona norte para desarrollar su labor por los cortes de luz, confiando en que se instale un generador eléctrico. Estamos hablando de cuestiones tan importantes como el servicio de ayuda a domicilio que reciben las personas dependientes, la comida de ayuda a domicilio, las ayudas familiares de emergencia social o todas las acciones que se llevan a cabo con niños y niñas en situación de riesgo social. Consideran que además de los enganches ilegales para el cultivo de marihuana, influye en los cortes de luz la antigüedad de las instalaciones. Hacemos un llamamiento al Ayuntamiento, a la Junta Andalucía y al Gobierno Central para que de una vez se impliquen en la solución de este problema, porque esto es impresentable en una sociedad como la que tenemos hoy día. Esto nos hace recordar desde luego a un funcionamiento de un país tercermundista. Por lo tanto, desde la Junta Personal instamos a estas administraciones a que de una vez se pongan de acuerdo para solucionar este problema. Fernández ha afirmado que si los cortes de luz y los enganches ilegales para cultivos de marihuana fueran en otra zona de Granada, ya se hubieran resuelto. Después de que Iberia anunciara que volverá a ofrecer el primer vuelo del día entre los aeropuertos Federico García Lorca y Adolfo Suárez de Madrid, a partir del 6 de mayo, la principal demanda pasa ahora por ampliar el horario del aeropuerto en 45 minutos para potenciar así las posibilidades de conexión internacional. Mantenemos nuestra demanda, petición, a AENA para que amplíe el horario de apertura del aeropuerto, que se abra a las 6 y cuarto, nos sumamos de forma coordinada prácticamente con la compañía Iberia. Además de la petición conjunta de la ampliación del horario, otro de los acuerdos alcanzados es la creación de una comisión técnica que evaluará la evolución de los vuelos con Madrid y las acciones comerciales. Se abre un espacio, insisto, sin concreción concreta, pero sí de trabajo permanente a través de una comisión técnica como con el resto de aerolíneas con las cuales estamos trabajando. Durante la rueda de prensa también se ha resaltado la importancia de la colaboración y coordinación de las instituciones y empresas que representadas en la mesa del aeropuerto han permitido que Iberia rectifique en su intención de suprimir la conexión matinal con Madrid. Hemos estado siempre, todos los componentes de la mesa del aeropuerto, en continua comunicación y diálogo. El papel y el buen trabajo de la mesa del aeropuerto a la hora de conseguir nuevos vuelos para nuestro aeropuerto y a la hora también de plantear soluciones hacia esta situación que se nos había generado. El vuelo Granada-Madrid estará disponible para su compra desde el próximo 28 de febrero e inicialmente tendrá el mismo horario que en la temporada de invierno, es decir, a las 7 de la mañana. Periodista, exdirector de Ideal, exdefensor del Ciudadano de Granada, granadino, exdirector de la revista Garnata. Así se presentaba en su cuenta de Twitter, que se quedaba corta en los logros del que fue, en los años 70 del siglo pasado, el director más joven de un periódico. Y es que Melchor Saizpardo tenía 28 años cuando se incorporó a su puesto de director en El Ideal, después de haber sido reportero, cronista, articulista y dibujante humorístico en El Patria. En la Escuela de Periodismo terminó la carrera como número uno de su promoción y obtuvo plaza por oposición en Televisión Española como redactor de aquella incipiente UHF, la segunda cadena, ahora la dos. También estuvo en la redacción romana de la Agencia F para Italia y el Estado de la Ciudad del Vaticano hasta que, en el año 1971, la editorial católica lo llamó a filas para dirigir el Diario Ideal, donde pasó 31 años contando la historia de la ciudad. También dirigió la revista Garnata y de tanto contar la historia de Granada, el ayuntamiento de la capital lo llamó para defenderla, convirtiéndose Saizpardo en el primer defensor del ciudadano de la ciudad de Granada en febrero de 2007. Interpreto como un mandato apasionante, como un singular reto para el equipo de trabajo y asesores que se irá configurando y para mí como una suerte inmensa, nada más y nada menos que volver a trabajar por lo que más quiero, las ciudadanas y los ciudadanos de esta comunidad entrañable que se llama Granada. Así llegaba al cargo y así se ha ido, callando más de lo que contó, que no fue poco, los últimos 50 años de la historia de esta Granada nuestra, alguno en el plató de esta casa. Compañero, descansen. El MADOC, la Federación de Hermandades y Cofradías, los colegios de dentistas y farmacéuticos o la Academia de Buenas Letras son algunas de las entidades que han sido distinguidas este año con las banderas de Andalucía, unos galardones que se entregarán en una gala el próximo lunes y con los que se ha estrenado el nuevo delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García. Junto al delegado también ha estado Gustavo Rodríguez, delegado de Regeneración, Justicia y Turismo en Granada en esta primera comparecencia del Gobierno andaluz de la Junta en la provincia. La primera que queremos hacer es Asaja, una organización profesional que engloba a muchísimas personas en nuestra tierra, comprometida con la defensa y la gestión del medio ambiente. A la empresa Herogra, que es un grupo empresarial radicado en el polígono industrial de Albolote, al MADOC, el Mando de Destrenamiento y Doctrina, a la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, que es una organización que colabora y auxilia a todos los entes públicos y privados para que ayuden de forma humanitaria, al Ilustre Ecológico Oficial de Farmacéuticos de Granada en su 120 aniversario, a la Real Federación de Hermandad y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada, que engloba a todas las cofradías en nuestra tierra en algo tan importante para nosotros como es la Semana Santa, con las tradiciones, el Ilustre Ecológico Oficial de Dentistas, a la Academia de las Buenas Letras de Granada, que engloba a muchísimos escritores de nuestra tierra, y a la empresa Seven Solutions, que es una spin-off de la universidad. Quiero desmentir absolutamente las informaciones que salían en algún medio de comunicación donde hablaba de que el agua de Rule iba a ir para Almería. Yo quiero desmentirle que eso es falso. La consejera yo creo que se ha malinterpretado sus palabras y yo sí les anuncio que eso no va a ocurrir. Y vamos a apoyar y a defender desde el Gobierno andaluz que las conducciones de Rule lleguen lo antes posible a los agricultores. Es generación de riqueza, es generación de empleo y nosotros queremos dar esa solución. Pero quiero descaptar y desmentir categóricamente esas informaciones donde el agua de Rule iba a Almería. El agua de Rule va a ir para los agricultores y para las tierras de Granada. El delegado de la Junta de Andalucía ha descartado esta posibilidad, recalcando que desde el Gobierno andaluz trabajarán para hacer realidad la construcción de las canalizaciones de Rule que tantos años llevan esperando los agricultores. García también se ha referido a las peticiones que le llegan desde el área metropolitana reclamando una ampliación de la línea del metro. Hay muchísimos municipios que se ofrecen y nosotros vamos a estudiar todas las variables y con la disponibilidad económica pertinente iremos dando solución a esos posibles proyectos. Pero la verdad que me sorprende que el Partido Socialista le dé tanta prisa ahora por exigirnos a nosotros una ampliación del metro cuando no tengo que recordarles lo que tardó, no tengo que recordárselo, porque ustedes lo saben, lo que tardaron en poner en marcha la que tenemos. Yo les pido paciencia y que estoy seguro que vamos a poner en marcha muchos proyectos interesantes para nuestra tierra y sobre todo en la movilidad, que creemos que es de las cosas más importantes que tenemos que abordar para Granada y su área metropolitana. Igualmente, el delegado ha sido preguntado por los nuevos nombramientos de la estructura del Gobierno de la Junta en Granada. No podemos desmontar en dos semanas 40 años de gestión y nosotros queremos hacer lo más realmente imposible porque queremos acabar de formar los equipos para dedicarnos a lo que son realmente los problemas de los ciudadanos y abordar con garantía las posibles soluciones que le demos a esos problemas. Ustedes han visto que todos los martes se van produciendo porque cuando se reúne el Consejo de Gobierno se van reuniendo y se van tomando las decisiones de las personalidades que ocupen esos puestos. Yo espero que en unas semanas queden sobre la mesa y queden resueltos y podamos afrontar, como digo, los problemas reales. El juzgado de instrucción 4 de Granada ha decretado el sobreseguimiento libre de la causa que investigaba los supuestos fraudes en las contrataciones en el Patronato de la Alhambra y el Generalife. Con el auto de sobreseguimiento se da cumplimiento al auto de la Audiencia de Granada que consideró que la complejidad de la causa se dictó fuera del plazo establecido y declaró nulas todas las diligencias practicadas a partir del 3 de octubre de 2017, incluyendo la detención de más de una veintena de personas en la llamada Operación Colina Roja 2. Entre ellos se encontraban los anteriores gestores del monumento, trabajadores y empresarios. El magistrado de instrucción 4 recuerda que la causa procede de las diligencias previas del conocido como caso audioguías. La Audiencia de Granada consideró que ambas causas debían seguirse en procedimientos distintos por entender no conexos los hechos investigados. En este sentido, el magistrado hace un repaso de las vicisitudes de esta causa por distintos juzgados de Granada hasta que finalmente es la propia Audiencia la que resuelve que sea el juez decano quien decida a qué juzgado le correspondía. El juez decreta el sobreseguimiento libre al entender que se ha de proceder en el sentido de conceder a las partes la posibilidad de acceso a los máximos recursos judiciales posibles de los previstos procesalmente en relación al tipo de resolución que se dicte, en concreto de apelación y casación.